En los años anteriores la gente siempre nos acompaña en los eventos que organizamos. Les gusta venir a conocer a los productores de cerveza artesanal y a venir a probar nuevas cosas, novedosas. Este año cumplimos el récord en esta tercera edición. Arrancamos con nueve, para la tercera ya llegamos con 22 cervecerías, 70 estilos en Canilla. Y bueno, tenemos gente de Misiones, de Corrientes y como siempre tenemos invitado estrella de Brasil. Así que la verdad que estamos muy contentos, esperamos una jornada fantástica. Nos acompaña el clima, un día bárbaro a orillas del río, con excelente música. Va a estar el DJ Dani Verón, la Bruja Verón. Va a haber gastronomía que va a acompañar la cerveza. Así que estamos muy, muy contentos y esperamos que toda la gente venga a acompañarnos, a conocer, a probar y a disfrutar. Bueno, también una clara muestra de que la cultura por la cerveza artesanal y Misiones viene creciendo en los últimos años, ¿no? Completamente. Es impresionante como la gente cada vez más acepta el producto y busca incluso el producto local, la producción regional. Ya se van a los bares y piden cerveza artesanal, cosa que antes no pasaba. Estamos muy contentos porque es un trabajo que lo venimos haciendo todos juntos, tanto los productores como la gente, el público, la comunidad. Se nota la evolución. Y eso también está bueno porque la gente también va mejorando el paladar y nos va subiendo la vara. Así que cada vez, en cada oportunidad, en cada evento que hacemos y en esta tercera edición tuvimos que ir superándonos de a poco. Mejorando la calidad, creando nuevos estilos, probando cosas nuevas, trabajar mucho con ingredientes regionales que a la gente le gusta. Así que es un crecimiento mutuo, tanto del público como de los productores. Gracias.